Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Estoy en San Francisco el día de hoy, en un barrio que se llama Marina. Vine a hacer unas compritas y ahora ando buscando algo para desayunar. Y después las compritas. A ver que nos encontramos. Si sirven que les muestro un poquito el vecindario. Esta es una calle típica de San Francisco, como ya usted ha de saber. Mucha subida y mucha bajada. Aquí estamos. Luis, te voy a comprar una ropa de esas. Te voy a comprar ese que está ahí. ¿Ese? ¿Te lo pondrías? Sí, ten conmigo en este. A ver. Bye, Alicia. Este te voy a comprar. ¿Este? Este. No, te voy a comprar tía que. Te voy a comprar unos unicornios. ¡Ese me gusta! ¿Este? Buenísimo. ¿Será de verdad? ¡Hola! Si te lo compro, ¿si te lo pones de verdad? No. ¿Cómo te mirarías con uno de estos? Me quedaría todo guay, no guay. Y no lo ponemos aquí en el video. No. Y vamos a San Francisco, en la ciudad de la libertad. Todo se vale aquí en San Francisco, ¿eh? No creo. ¿Y todo se vale? Sí. Cuando usted venga, mire. Aquí la gente no voltea a ver cómo anda usted de al lado. Aquí puede venir como le dé la cara y a la gente le importa un cacahuate. Porras. ¿Qué pasó? Se echan porras. Se echan, no. O sea, aquí la gente anda cada quien en su pequeño que no se fijan cómo andas y con quién andas. O sea, es San Francisco. A mí me encanta. Miren, hay un lugar que se llama... ¿Dónde está la cookie caliente? The Hot Cookie. Y venden puras galletas. The Hot Cookie. Y venden puras galletas, así se llama. No se por... Nunca... Oh, ya no hay nada. Ah, aquí está. Cuando venga a San Francisco, venga a comer a The Hot Cookie. Y dice que está ahí. Y de paso se compra un calzón como este. Como lo que está aquí. Sí. Y ahí están las galletas. Esta es la misión de Dolores, dice Luis. Y está en el barrio de la misión en San Francisco. ¿Es una de las misiones originales? Esta es una de las misiones originales en California. Me parece que sí, pero... El nuevo centenario. Vamos a ir a cenar a este lugar que está acá enfrente. En la misión. Se llama Pakwan. Y es comida de Pakistán, India. Vegetariano y con carne, como si quiera. Está bien rico. Vámonos. Aquí está nuestra comidita, ¿eh? Esto es lo mío y aquí yo es lo mío. Esto es de Luis. Y esto es de Luis. Es una pregunta para ti. Arrima de aquí te voy a preguntar algo. ¿Te sabes el significado de los colores de la bandera multicolor de arco iris? Esta de aquí arriba de ti. Me lo sé, no, baby, no me lo sé. ¿Qué quiere decir cada color? No sé. No sé. Es una vergüenza que no sepamos. Hello. Es una vergüenza que no sepamos qué significan esos colores. Yo no sé. Pero cada color tiene un significado. Google it. Google it. Ay, qué rico. Qué rico. Dios está haciendo aquí en San Francisco esta noche. Qué rico. Ay, qué rico estuvo nuestro día en San Francisco. Ya nos vamos a casa. Y Luis, para acabarla, después de todo el comidal que coordenó, unas galletas. La mía. Él se ordenó otra que está acá. Se ordenó dos. ¿Dónde está la otra? Allá está abajo. De la hot cookie. Este es uno de coco. Bien delicioso. Fue un día un clima excepcional en la ciudad el día de hoy. Estos climas no se ven muy seguidos en San Francisco, que está soleado y está calentito. A pesar de... A pesar de verano. A pesar de ser verano, San Francisco hace frío todo el tiempo. Fresco. Y es el factor del viento, diría Luis. Pero definitivamente San Francisco es una ciudad que usted alguna vez en su vida tiene que visitar. ¿Verdad? Por supuesto. Es considerada una de las ciudades más bonitas en el mundo mundial e internacional del mundo. ¿Sabías? San Francisco. Es la ciudad de la libertad, muchachos. Como les dije hace rato. Caminamos un montón. ¿Ya les dijiste la historia de Castro? Yo no me la sé. ¿Tú me la contaste? Sí, pero yo no estoy seguro de lo que te conté. Así que yo no voy a contar algo y yo no estoy seguro si eso no. Después la gente me va a decir, pero tú dijiste y no es cierto. Ya hoy hay un festival de cine aquí y ese es el famoso, miren, ese es el famoso Teatro Castro. Castro Theater. Ahí está. Y presentan muchas películas independientes. Que han de fallo pero buenas. Tienen en California film independiente festival. Y luego pues acá hay un montón de tiendillas y así, y así, y así. Pero todo muy rico y sabroso. 15 de septiembre. Hoy se celebra el Día del Mexicano. El Día del Mexicano. ¿Cómo se le llama el Día de la... Ay, es que tomé una cerveza y noble. El Día de... El Día de la Independencia Mexicana. No, hoy es el Día del Grito. Pero eso es la Independencia, ¿no? Mañana. Pero bueno, se celebra 15 y 16. Es el Día de la Independencia Mexicana. Ok. Bueno, hoy gritan y mañana se independizan. ¿De quién se independizó México? A ver, contesta a ver si sabes. Francia. ¡Ah, uy, uy! ¿Puedo darle François? ¿De España, qué no? ¿De España? Tú dime. ¿Tus ancestros de dónde vienen? Ponte el cinturón, por favor. ¿De quién se independizó? ¿Cómo es? Me da vergüenza no saber de la historia de mi país. México empezó su movimiento de independencia y fue prematuro. Porque lo descubrieron. O sea, de otra manera iba a ser en una otra fecha planeada. ¿Pero se independizó de quién? ¿De los españoles? España, sí. ¿De España? ¿Por qué me dijiste que de Francia? Ay, España. ¿Tú dijiste que de Francia? Pues sí, pero tú eres la onda, ¿no? Luis, no nos confundas. Luis, ¿tú sabes el poder que tienes en redes sociales? No, perdón. Hay mucha gente que está aprendiendo que no es de México y quiere saber. Y tú sabes con tus hartos de babosadas. México se independizó de Francia. Luego iba la señora Adela que vive en Ecuador y le comenta a sus amigas. Oh, ¿sabes qué? Luis, México se independizó de Francia. Bueno, hubo una invasión. La señora Adela es un ejemplo, ¿no? Hubo una invasión también francesa. Pero se independizó ante España. ¿En qué año se independizó ante España? Independizó. ¿En qué año? El 21 de septiembre de 1821. ¿Y por qué no celebran el 15? Porque fue el inicio. ¿Pero que no era más lógico que celebraran el final? ¿Cuándo se terminó? ¿Cuándo finalmente se independizaron? No necesariamente. ¿Se celebran? ¿Se pueden celebrar ambos? ¿Se celebran cuando comenzaste a hacer el desmadre para independizarte? Porque es más, me imagino que es más, no sé, más prominente, más remarcado. Me parece más lógico haber celebrado el día que sí te dieron y que tuviste tu independencia. Es el final. ¿Cuándo fue el final? ¿Del comienzo? Sí, me parece que fue el 27 de septiembre de 1821. ¿Duró seis días nada más? ¿Duró diez días el tratándose de independizar? Sí, en 1810 a 1821 fueron seis días. Es lo que te estoy preguntando. No, fueron once años. Once años. Entonces, ya me confundí con las fechas. ¿Cuándo, en qué año comenzó? 1810. Y terminó en el 21. Entonces, cuando México celebró su centenario, fue contando desde 1810, desde el inicio. Inicio. Qué raro, ¿por qué no contaban desde el final? No fue centenario, fue bicentenario de la independencia. Centenario de la revolución. Claro. Entonces, es cierto que... Porque cien años después empezó la revolución mexicana. Sí existirían los niños héroes o fue un puro cuento. Bueno. El otro estaba leyendo yo que era un puro cuento. Que era algo inventado. Tú estuviste en el castillo de Chapultepec. Sí, pero yo no vivía en aquella época. Por eso, pero leíste las pancartas y todo lo que leí. Una cosa es leer y una cosa alguien lo escribió e inventó la historia y otra cosa es que sucedió. Recuerda esto. La historia le pertenece a quien la escribió. Exacto. Entonces. Solo él sabe. Si fueron héroes o no. Es tu criterio. Murieron, sí. Hola, Tito. Feliz que es la independencia mexicana, Tito. ¿Estás mexicano? Ni madre, dice Tito. Tito nació un... ¿Cómo se llama? North Highlands? Citrus High. ¿No se llamaba? Citrus High. Es un pueblo que se llama North Citrus High. Y allí es Tito. Tito es americano. Aunque déjenme les digo que Tito y Luigi han estado en México. Han estado en Tijuana y Rosarito y en Ensenada como varias veces. Algunas tres, cuatro veces estos dos. Ellos ya son muchachos desde el mundo. Hoy decidí poner a Tito en cámara. Les digo sí porque quiero que Luisa me apoye. Hay una mujer... ¿Qué pasó? Que pongo una foto de Valentina. Miren cómo es encimosa. Y puse una foto el otro día con Valentina. Casi siempre tomo fotos con Valentina porque a Valentina le encanta. Y luego alguien escribe. Ay, qué malo. Llegan Luis y tú a casa y Luigi y Valentina reciben toda la atención. Y Tito no aparece en cámara. Ay, ¿por qué será? ¿Por qué será? Yo le contesté y le contesté. Le dije, señora, usted solo ve una foto y ve 10 minutos de mi vida. El resto, usted no vive aquí. O sea, Tito es un perro muy independiente. El Tito desde que estaba niño. Nunca. Y Luis no me va a dejar mentir. Siempre soy independiente. Siempre llega, mientras le des de comer, mientras le des de comer agua y tenga una cama, el Tito es muy independiente. Tito, venga para acá, mi Tito. El Tito no es... Tito. Tito siempre ha sido independiente, ¿verdad? Le vale madre. Sí, a Tito le vale madre. O sea, Tito nunca ha sido de... Y estas son muy pegajosas. Así como... Estas son muy pegajosas. Es todo... Tito es todo lo contrario. Una pegajosa, una pegajosa. Es todo lo contrario a Luigi y a Valentina. Tito. Todo lo contrario. Tito. Es muy independiente. También el Tito. No hay manera que él venga. Tito, Tito, Tito. Venga mi Tito, venga mi Tito. Él vive en su mundo. Él... Están aquí sentados tomándose fotos. Él... Me vale madre. Así es Tito. O sea... Venga, venga mi Tito. Ay, mi Tito. Ay, mi Tito. Ay, ya se fue. No es de que no le preste atención. O sea, ¿cómo le voy a poner atención a mi Tito? Por favor. O sea... Para mí que esa señora que está criticando no tiene perros. ¿No tiene perros? O sea... Cuando usted tiene más de dos... Luis, déjame hablar. Cuando usted tiene tres perros, es difícil mantener a los tres juntos en un solo lugar. O sea, que uno va para allá, que otro va para acá. O sea, imposible. O sea... Mira, mira Luis. ¿Quién salió del clóset con una bolsita de comida de perro? Dejaste la puerta abierta del clóset y Luigi salió corriendo y me trajo esta bolsita. Luigi, ¿qué traes aquí? Es la comida del gato. Mira. Es una bolsita señora. No, Luigi. Esa es la comida del clé. Tú, ven. Mira. Esa es la comida del gato. Es de la gata. La gata es que gato bajo la lluvia. A ver, baby, canta la canción de la gata bajo la lluvia. Bajo la lluvia. ¿Te la sabes? No. ¡Amor! ¡Amor! Baby, ¿de qué te sientes orgulloso de ser mexicano? Porque yo soy mexicano. A mí me lo han dado. A mí me lo han negado cuatro veces. Creciste en México, que no tengas un acta de nacimiento de una cosa. No me quieren. Pero eres nacimiento. O sea, creciste en México. Ando bien por la cerveza que me tomé me hizo mal. Creciste en México. ¿De qué te sientes orgulloso de haber crecido en México? Me siento orgulloso de mi madre. Punto. No, no, del país. Deja a tu madre a otro lado. Mi madre. Del país. ¿Qué te dio el país que te hace sentir orgulloso? Me dio mi madre. Me dio mi padre. ¿O sea, no te sientes orgulloso? No, pero del país. Vamos a decir que... De sus calles, de sus baches, de los chapulines en hogada, de cosas... De la gente, la gente. De la tradición, la sensibilidad de la gente. Lo chismosos que son. Somos. Lo morbosos que son. Lo alburientos que son. ¿Y tú por qué no te tomas en cuenta ahí? Porque muchas cualidades yo no las tengo. Gracias, por ejemplo, los albures es malísimo para las albures. Por ejemplo, hay un albur. Le digo a Luis, Luis, ¿en dónde está el recibo? Ese ya se lo sabe porque siempre se lo aplico y sigue cayendo. Le pregunto, Luis, a ver, sígueme la corriente, como si no se pierda. ¿Cuál recibo? Luis, ¿en dónde está el recibo? ¿Cuál recibo? Esta. Yo no entiendo tu humor. Es un humor tan... tan corriente. O sea, me hace... No sé, a mí el... Un humor tan corriente. Elburear a mí me hace un... No sé, algo muy bajo. No, es que tienes que tener gracia para elburear. Nunca me he encuadrado. Nunca me encuadrado. Nunca le he sentido, nunca... ¿Y conoces a... ¿Conoces a Rosa Malkacho? Rosa Malkacho. Yo no te entiendo. Otra cosa que... Que identifica a los mexicanos son los chistes de Pepito. Yo creo que puede haber chistes de Pepito en cualquier parte del mundo. Pero los chistes de Pepito mexicanos... ¡Ah, es otra cosa maravillosa! Te voy a echar uno, por ejemplo. Está Pepito en clase, ¿no? Y luego la maestra le... Otro duro, ¿no? No, no, espérate. Este es un chiste. Y luego Pepito le pregunto... No, la maestra le pregunta a Pepito. Oye, Pepito, ¿eres Pepito? Tú vas a responder, ¿ok? Oye, Pepito, ¿qué pasa si he hecho una piedra al agua? Ay, maestra, pues va a ser... Va a... Splash the water. Y va a... Y se hunde. Y va a quizás hundirse. Y si echamos un palito... Ay, maestra, ¿cómo me dices? Ya agarró la onda. Y así va el chiste. La maestra le pregunta a Pepito. Oye, Pepito, ¿qué pasa si echamos una piedra al agua? Pues se hunde, maestra. Y si echamos un palito... Ay, maestra, ahorita no. Estamos en clase. Vamos a ver, ahora está un albur de comida. ¿Quieres que te eche un albur de comida? No. Aquí está. ¿Te molesto con el chile? Es que me agarra lejos. Ya les he mostrado el eclipse. ¿Cómo el eclipse? No sé cómo me lo formó el eclipse. No, eclipse americana. Sus papás del eclipse son americans. Ahí va mi chiquilla. A comer. Ay, perdón, chiquilla. Luis, eso es demasiado. Quítale esa comida, Luis. Bueno, ahorita se le quita. Espera, espera. Eso es mucha comida. Yo sé, yo sé. Ay, espérame, chiquita. Es que se me fue la mano. Ya parece seria. Quítale, eso es demasiado. Dame un segundo, chiquilla. No se vaya, eclipse. Ahorita le entregan la comida. Ahí viene, ahí viene. Ahí está mi chiquilla. Ahí le va, ahí le va. Perdón, perdón. Ay, cabrón. Pues sí, es lo que dije ahí. ¿Qué otra cosa está? Para celebrar el grito de la nacionalidad mexicana. De la independencia mexicana. Yo creo que la... ¿Quieres? Tienes los albures mexicanos. Yo creo que el de mexicanos también es utilizar mucho el chingas a tu madre sin ofendernos. O sea, a mí, yo uso mucho el chingas a tu madre a cada rato. Y a mí no me... A mí si me lo dicen, a mí no me ofende. Hay gente que sí se puede ofender. Pero para mí el... Ah, cabrón. Ah, chingas. Es como parte de mi vida natural. Como que... No se siente. Y el chingas a tu madre como que es como que pues... Chingas a tu madre. Chingas a tu madre. Hay otro albur, baby. Te voy a echar. Pero a perder. No, no te va a arder. Te voy a poner crema. Baby, échate un albur. Ándale. Échate un alburrillo mexicano. No sé, albures. Nada, un chiste mexicano de doble sentido. A ver si sabes algunos. No tengo. Por ejemplo, cuando le digo... A ver, lo sé, lo sé. Luis. Pero bueno, baby, ya me voy. Ya, qué bueno. Y ahora. Tuvimos un día muy emocionante hoy. Sí, muy emocionante. Felicidades. Que viva México. Viva México, cabrones. Nos vamos a dormir ya. Ya es tarde. Pero nos vemos mañana. Vamos a darle el grito, baby. ¿Y de cuál chile te pongo? ¿Del que pica o del que no pica? ¿De cuál quiere? Este es México. Va a un lugar México a comprar comida por la calle. Y luego la señorita le pregunta. ¿Y de cuál chile va a querer? ¿Del que pica o del que no pica? Chile que no pica. Ese es el que me gusta. Nos vemos. Buenas noches. Adiós.